Seguro que te has preguntado muchas veces cómo actúa la persona narcisista cuando le rechazas porque descubres quién es la persona que realmente está detrás de la máscara, quién es la persona narcisista realmente. Una persona narcisista es alguien que cree tener derecho a explotar a las demás personas y lo que más le caracteriza es su falta de empatía, por lo que no tienen una reacción emocional cuando las otras personas sufren. Así que si quieres saber qué es lo que sienten quédate en el vídeo pero sobre todo quédate aquí conmigo para saber cómo empezar a conocer todo lo que tú vales porque nunca debes de olvidar que no eres quien la persona narcisista te ha hecho creer sino una persona maravillosa y estupenda. Así que vamos a tratar de ver qué es lo que sienten o piensan las personas narcisistas cuando descubres quiénes son detrás de esa máscara. Hola, soy Olga Fernández, superviviente del abuso narcisista y creadora del método RAN, recuperación del abuso narcisista que podrás encontrar en mis libros. Una persona narcisista es alguien que cree tener derecho a explotar a las demás personas y lo que más les caracteriza es su falta de empatía, por lo que no tienen una reacción emocional cuando las otras personas sufren, no sienten ningún tipo de compasión por los demás, sobre todo porque se sienten superiores a las demás personas. Tienen un sentido de sí mismos muy grandioso, se creen más inteligentes, más merecedores de toda la atención del mundo y de toda la validación. Les gusta vivir pretendiendo ser quienes no son realmente. Pero esa grandiosidad que muestran de puertas para afuera es otra cosa en casa, donde se dejan caer la máscara. Tú te enamoraste de esa persona grandiosa, atenta, buena persona que muestranse en la calle, pero con el tiempo has ido descubriendo que esa persona es solamente un personaje. En la intimidad tú descubres a otro ser, que saca toda su ira y toda su rabia. Al principio de la relación también había caídas de máscara, también podías vislumbrar que no era esa persona maravillosa de la que te habías enamorado locamente, pero no podías creer que no fuera como se presentó antes. Pero llega un momento en el que las personas narcisistas no necesitan ya más ponerse la máscara contigo, son ellos mismos. Y en ese momento te horrorizas, te empiezas a preguntar cómo has sido tan tonta, tan tonto, cómo no lo he visto antes, cómo no me he ido antes. Por favor, si llega este momento o si estás ahora en este momento, empieza no hablándote mal. Trátate bien, por favor. Hay muchas cosas que tienes que entender, porque no caes en una relación abusiva de la noche a la mañana y hay muchos factores que influyen para no apartarte de la persona abusadora, como podrás ver en otros vídeos o en el blog. Se crea un vínculo dramático con esa persona que no es nada fácil de romper, así que por favor, mantén la calma. Ante todo, trata de mantener la calma cuando descubres el verdadero ser detrás de la máscara. Es normal sentirse abrumado, pero una reacción emocional, especialmente una pública, solo te va a hacer quedar mal. Una persona narcisista tiene mucho que ganar si te hace parecer irracional mentalmente o enfermo. Sé que tu primera reacción es sacar tu rabia y decirle que ya sabes que es un fraude, pero créeme, esto no sirve para que la persona narcisista cambie, esto no sirve para que quedes más atada o más atado en el vínculo del trauma. Si tratas de reprender a tu pareja o a tu madre a una amistad diciéndoles que son de lo peor, te aseguro que no va a servir para nada, porque ellos no van a admitir lo que tú quieres que admitan. Se van a reír de ti y van a saber que te tienen bajo su control, controlada o controlado. Si sus acciones provocan tu ira, tú pierdes el control. Así que, ¿cuál es la solución? te estarás preguntando. Bueno, cuando tienes muy claro que convives con una persona que no es lo que tú viste al principio de la relación, la solución es apartarte. Quedarte a tirarte piedra solo te hace daño a ti, porque ellos son demasiado perfectos para reconocer que han cometido un error. Y cuanto más tiempo te quedas echándoles en cara lo mal que se han portado, solo logras quedarte cada vez más desgastado, más agotado y más sometido al abuso de la persona narcisista. Porque te generará rabia que no haga nada por cambiar, te generará ira que no admita que te ha hecho daño, y ese dolor solo te mantiene en el vínculo traumático. Así que cuando ya no te quede ninguna duda de que vives con alguien que no es quien te vendió ser, prepara tu contacto cero, planéalo. Créate una estrategia para irte, y mientras lo haces, comienza a trabajar en tus límites. Escribe cuáles son tus límites, qué vas a admitir, y qué no, empieza a protegerte, a poner distancia con la toxicidad. Recuerda que tirar piedras, gritar a esa persona todo el daño que te ha hecho, solo hace que sigas dando más suministro narcisista, y te quedes quedaría más enganchada. Así que por favor empieza a mirar dentro de ti, sé tu prioridad, planea tu vida. La persona narcisista no siente que haya hecho nada malo, y cuando tú más le grites, más te desesperes, más quieras demostrarle tu inocencia, más te tendrá donde te quiere tener. Porque en ese intento perdemos nuestros papeles, y parecemos los locos nosotros. Así que por favor, respira, ya está. Has descubierto que no es la relación con la que tú habías soñado, no es la persona que te conviene en tu vida. Así que junta toda tu dignidad, y empieza a reconstruirte desde dentro, a amarte, porque es lo que verdaderamente mereces. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te espero en mi siguiente vídeo. Siempre con ideas para tu proceso de recuperación, y empoderamiento después del abuso narcisista. No olvides que vales muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!